Sobre todo en áreas como los ingenieros en construcción y los ingenieros en mineralogía. Ahí van a haber unos incrementos tremendos. ¿Y el costo etológico? ¿Cómo? Estás al lado de que es un desierto prácticamente en toda esa parte. ¿De la recaminación? No, ahora vamos a hablar de eso, de los rumores y los supuestos. ¿Es realmente un pozo de fracking? No, punto. Si se hace bien, ¿sabes que vos has visto? Yo estaba allí y comiste veces. ¿Dónde está el puerto más grande del mundo, pero un pozo de fracking? No, punto. ¿Dónde está el agua equivalente a 13 hectáreas de nogal en un año? Si entregamos 13 hectáreas de nogal en un año, es el equivalente a lo que hacemos para hacer un pozo de fracking a producir 50 años. Entonces, así como que es, ah, mucha agua, mucha agua, mucha agua, etc. Pero usted se tiene que ver en nogal en nada para lo que se está pasando en Chihuahua. Esas son las cifras rápidas. En lo que ha pasado aquí es que, dado que hay la riqueza de Texas y México necesitan gas, empezaron a hacer gasoductos y empezaron a llegar esos gasoductos, pasan por Chihuahua. Este se va hasta Guadalajana, este es de Monterrey, este se va a Topolobampo, luego Mazatlán, etc. Entonces, Chihuahua se está haciendo, se creó el hotel encima aquí en el centro de Chihuahua. Más de 4 mil millones de dólares se han invertido ahí para empujar gas. Aquí se lo va, es un paso antes raro, tiene que perder 2 o 3 años. Y esto es básicamente la idea de un poco de la economía en Chihuahua. Ahora vamos a empezar con qué personas hicieron lo que fue esto posible. Y me hice el análisis a mi modo nada más. Y me di cuenta que casi el 70% ni están en los grimos, ni desconocidos, nadie supo, nadie sabe. No sé, ¿qué conocen de ahí? El señor Terrasas. Federico Terrasas. Federico Terrasas, ahí están. Los dos Terrasas. Enrique Terrasas. Los dos Terrasas. Ese señor. Bueno, estábamos a explicar todo, pero entonces comprueba que muchos de los grandes monceneros de Chihuahua ni siquiera tienen un lluvitocito. Vamos a hablar de los primeros. Primero, sí, eso es el enfoque economial. Los hombres que, primero, fueron los del comandante de las provincias italianas, que van a Chihuahua, y que ellos ven, esto es una zona en guerra, en total desastre, sobre todo los españoles que van subiendo al norte, a las minas, todo eso, y crean los presidios. Los presidios son fortines de guerra que se construyeron de lado a lado, desde un lado de Estados Unidos, bueno, no se lo acabó la nera de España, hasta Florida. Iban del mar al otro mar. Y los hombres que lo diseñaron fueron los primeros, eran estos dos. El señor José Iglesias, este señor es hijo O'Connor, el irlandés. Él lo contrata la corona española, era coronado, lo mandan al norte, y ya fue que fundan muchos de los presidios, que ahorita son ciudades en Chihuahua, sobre todo como el dejanos, como el de El Paso, que ahora es El Paso Falles, y varios otros. Después llega, después de Hugo O'Connor, que por ejemplo, eso mismo pasó en Chile, O'Higgins, que también era irlandés, hizo lo mismo en Chile, y ahí la ciudad de O'Higgins, y va a ir a la provincia de O'Higgins, y O'Higgins, aquí en muchas calles, y aquí Hugo O'Connor, no tiene ninguna calle en Chihuahua. El otro fue Teodoro de Croes, este es francés, que era pariente del virrey, y trata que viene aquí a Chihuahua y funda, aparte de los presidios, mueve presidios de la princesa, lo construye, construye el del príncipe, que es Coyame, el de Manuel Vendalides, que era el, se llamaba San Carlos, y funda las colonias militares, y mucho el desarrollo de Chihuahua, se dio a la misión de él, de crear las colonias militares, cinco colonias militares, que fue de Janos, que es a Grandes, de Galeana, Antipa, y Cruces. Entonces, realmente esas colonias, fueron las que dieron mucho progreso para que su colonia no sea de Chihuahua. Después, aquí no quise poner ninguna persona, porque en esa época, de 1600 a 1850, vivían la cantidad de colonos, sacerdados, mineros, soldados presidiales, que tenemos que encargar en los presidios, los que conquistan un territorio enorme, muy poca población, aquí por ejemplo, las cintas y mangas, son del nacimiento de la cultura vaquera, a nivel mundial, son los que, Víctor Reddington, en la bambícola, esa imagen del vaquero, está en la Casa Blanca, está en la Casa Blanca. Es una de los cuadros más valiosos que hay en los cuadros. Es una escultura. Está en el vaquero, está en el salón de la Casa Blanca. Está en 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 la Casa Blanca, está en la casa blanca. Está en el tronco, está en el caballito. Es eso. Esto es pintado, y el tomó la foto hizo la pintura estos son los primeros de la ciudad de San Miguel total que toda la ciudad de San Miguel y la gente que vivía y creó una economía que se han interesado en la ganadería y particularmente la minería pero como hay huevos que necesitan comer también la ganadería después pero el motor de la economía de Chihuahua en ese tiempo la minería la agricultura muy chava siguiente otros que causaron un impacto fuerte en la economía de Chihuahua fue cuando Estados Unidos Chihuahua llegaba hasta Colorado Nuevo México, Colorado y más allá pero pues hace la guerra de México Estados Unidos hay la batalla de Sacramento esa es la batalla de Sacramento que la perdemos y los personajes fueron Ángel Trías Álvarez y Dolipan y López de Santana entonces por la guerra de México y Estados Unidos pues perdemos gran parte del territorio pero económicamente Chihuahua de ahí una levantada como vamos a ver enseguida porque de repente tenemos un vecino que compraba cosas y que sigue comprando cosas hasta ahora Chihuahua es el exportador más grande de México de Manufortunas y empezó a exportar desde el día que se hizo la frontera entonces el camino que era el camino real siguió cambiando la gente llevando y trayendo cosas 1800 para el 20% estamos pero si bueno en aquel tiempo pues los ranchos no estaban habitados sobre el ganado donde se estabiliza todo y se empiezan los cambios económicos dramáticos cuando se gana la batalla de tres castillos pero gana Cortita Raza encabezando a la gente de Bochino de Mejipa Guerrero y San Andrés y Tronca Sobrevíldo y Vitorio y eso causó un impacto en la ciudad dramático le pusieron un monumento que está ahí por la ¿qué se llama? Sáquil y Matamoros Sáquil y Matamoros Sáquil y Matamoros y Matamoros y la Tres y básicamente el Ero de Tres Castillos pues causó un impacto en la economía de Chihuahua porque la gente dice ahora sí podemos ir a trabajar a nuestros ranchos y a nuestras tierras es en 1880 al siguiente año hay un visionario que no conseguí su foto y Matamoros antes conseguí su nombre y todo más dijo que en aquel tiempo la riqueza se generaba a través de la comunicación y lo más avanzado usaba hasta los cargos en Matamoros todavía entonces construye la riqueza desde México a Chilago y Nueva York ese ferrocarril ahí en la biblioteca en el archivo tenemos un libro de ese precisamente ese tema es de 1890 más o menos pero los datos son de tres años antes y esto hay recorridos desde como dice de México hasta El Paso pero se lo escribe pueblo por pueblo de los que llegaba el ferrocarril y del otro lado de Estados Unidos también hasta Chicago y Nueva York es muy interesante está muy bueno aquí realmente la cosa dramática de este ferrocarril venía desde el océano México a Juárez y había frontera y persiguiaste Chicago el impacto económico fue dramático porque el ganado que se vendía imagínense ustedes que tenían rancho primero no ponían rancho porque lo mataban zapachos y pero en tu mercado un mercado local un mercado que era la misma población los mineros compraban el ganado o sea no valía mucho pero cuando se pone el ferrocarril la idea era llevar el ganado a la orilla del tren y luego allá un dólar empezaba un dólar una vaca que ahorita lo venimos pero era un dinero entonces los ganaderos se llevaban ganado al día del tren y los minerales también que no valían empiezan a valer entonces Estados Unidos y aparte se está el nuevo el oeste americano y todo lo compraron empezaron a generar riqueza espectacular entonces como hemos visto aquí en las prácticas todos los edificios impresionantes que se ven de Chihuahua antiguo se hacen de 1980 a 1910 y hay unas construcciones que para hacerlas ahorita es un ejemplo del impacto del ferrocarril precisamente a raíz de eso de que se apaciguaron los alajes y ya se podían movilizar muy rápido las gente en aquel entonces estamos hablando de 1899 las gente se empezaron a quejar porque había tantas construcciones nuevas aquí en la ciudad de Chihuahua que el precio del adobe que era la base de la construcción en vez de el doctor se duplicó pasó de 11 pesos a 22 pesos el millar de adobe más o menos para hacer la comparación es que un profesor de escuela ganaba al año 200 pesos y un director 250 al año que va a dar para mí no ese era el impacto económico de esos 30 años de prosperidad quienes aprovechamos un montonado hacer la visita de los quitos con barra ya tengo unos 30 pero los que más destacaron y que quedó un impacto en económico fueron Ternambista Raza Fuentes y fue gobernador varias veces en el estado de Chihuahua no hablaste del ferrocarril Kansas City no hablaste del ferrocarril Kansas City que gracias a Dios no se hizo si no no tendríamos bosques ahorita si no no tendríamos bosques total aquí la riqueza era yerno y gobernador también y económicamente nos crearon un emporio parte de ellos eran más de 50 empresas en la ciudad de Chihuahua que fabrica de jabón hay toda una lista de las empresas que crearon y pues muchas se conservan hasta ahorita muchos terrenos pero realmente la familia siguieron se le voy a llamar y se puede considerar que el 90% de la función del estado genera de ellos no más o menos un porcentaje no no la realidad es que siempre se exagera por ejemplo si es que terrazas eran 2 millones de hectáreas 2.2 millones el estado tiene 25 millones de hectáreas 250 mil 250 mil hectáreas 250 mil igual tiene 25 mil de hectáreas 250 mil hectáreas tiene los 25 millones de hectáreas y terraza tenía 2.2 millones de hectáreas o sea que tenía menos de 10 por ciento claro que en aquel tiempo Chihuahua era un pollito chiquito ellos rellaban mucho por su poder etc pero había mucha riqueza en el noroeste sobre todo en Guerrero González de aquel tiempo Salso González y varios otros tenían un buen nivel y había muchos otros aparte de ellos ¿cómo se llaman? un cinturón de justicia y muchos otros o sea eran unos 30 fuertes también hay una cosa que considerar los terrazos se hicieron de terrenos de una manera que se ha cuestionado muchas veces pero ellos nos recibieron de las empresas delincuadoras que había generado la paz juarista cuando se desconocieron los títulos que habían generado los mil reyes y empezaron a buscar la manera de generar nuevos títulos ya generados por el gobierno mexicano las empresas delindadoras recibían el 30% del delinde y mucha gente que tenía terrenos ancestralmente se quedaron en la calle un día para otro porque no tenían para pagar ese 30% y luís terraza se dedicó a comprar mucha tierra de esa de manera legal incorrectamente pero en manera legal ¿qué es el dueño de la tinta de Carolina? ¿sí? ¿grillo? no, no de la tinta de la tierra pero no hay más cosas de las haciendas por ejemplo que son muy bonitas son como 800 mil bonitas la de Carmen la de San Luis la tinta Carolina las hizo ya en los últimos años de su vida no las disfrutó no las disfrutó una vez o sea yo les pues vino pero disfruté nada más que porque ahorita se va a la tinta Carolina podemos disfrutar lo mejor que en esta raza no hace mucho temor los dinitos ahí no es capricito ¿no? ¿qué? era un capricito ¿no? pues no es capricito pero el hecho es que se llama la revolución y no alcanza a disfrutar las haciendas que se llama Carolina por su esposa Carolina ¿cómo? Carolina la esposa ¿cómo se llamaba Carolina? aquí Carolina Carolina la esposa de ahí se enviaron también los muñejos de parte de las terrazas de los muñejos ricos que están aquí en Chihuahua ¿cómo? pero los muñejos también son descendientes igual ¿sí? 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 ok hasta los personajes que impactan mucho a Chihuahua la discusión de esta manera había muchos pero fue en uno de los barrios del mundo que se llama ¿sí? ahí en Bogenheim en Bogenheim se deciden poner una planta procesadora una fundición en Chihuahua en Chihuahua en un terreno de terrazas por si se lo conoce y fue en una fundición y todos conocimos la famosa fundición de Abanos y fue de las primeras grandes grandes industrias de Chihuahua de ahí surge de los talleres de Abanos de la industria metalmecánica el crecimiento de mil cosas y estuvo vivo hasta después pasado de empezar en enero México y ahorita es donde se hace Rafael una pregunta este muro que es el que se murió en la ciudad que hizo el museo de Nueva York son parientes igual era su carabuelo eran primos hermanos ese señor es un ex como se diga que era americano americano y esa es una historia bien interesante que me la descubrí ahí y está muy interesante resulta que ese señor Freddy Pearson y quizás su foto es un personaje visionario es ingeniero eléctrico cuando se inventa la electricidad entonces se da la lucha en Nueva York Chicago y toda esa zona en Nueva York y Boston ahí para cuál es la corriente alterna y la directa no sé si han visto los películas ahí que Edison contra Tesla y total y ganan a Tesla así es y este señor construye el tranvía de Nueva York y famosa que lo vemos después construye el tranvía de la ciudad de México y era y era un gran empresario y tenía fondos de que le soltaban dinero canadienses y gente de Inglaterra entonces no sé cómo pero se entera que Chihuahua había un poste fabuloso gigantesco y que se lo vendían para comprar entonces él compra dos millones de hectáreas que son esos verdes que están en ese eso las compra en la sierra de Chihuahua no sabemos a quién igual que es cabal y un bosque fabuloso aquí está madera aquí está aquí está madera aquí está la junta aquí está Chihuahua y aquí está Quilipana entonces este señor dice tengo que sacar la madera de ahí y construir un ferrocarril un ferrocarril del noroeste en 1909 de Minamuna ese ferrocarril sale de Juárez rumbo a Casagrandes y luego juntan pueblito ahí en la sierra que ahora es madera y ponen un hospital un hotel y llegas a la ciudad de Chihuahua trae socios de Canadá y de llegar a un socio local que era Enrique Pequín y luego hace un folleto turístico este es el folleto turístico al camino a la riqueza y no tiene ahí unas imágenes de mineros y de ganado pero el folleto está fabuloso porque habla de todas las riquezas de Chihuahua de los bosques del ganado habla de los bormones que llegaban a Chihuahua en ese tiempo a esta zona y construye la cerradera más grande del mundo las ranas donde cree que sale la cerradera más grande del mundo Casagranda las ranas Casagranda las ranas no Matautiz Matautiz que se llama Matautiz es Matautiz mucha gente lo conoce como Pearson Estación Pearson se llama Estación Pearson Estación Pearson y era Juan Freddy Pearson entonces ahí ven la cerradera más grande del mundo sacaban la madera de madera la llevaban allí la cortaban y era un gran inversionista y un gran proyecto que pasa se viene la revolución esta es la fecha 309 110 empezó la revolución el de septiembre anduvo madera y anduvo guilla y anduvo pues todos los revolucionarios y ya no lo dejen trabajar y le pagan aquí y le pagan allá entonces empieza a fallar la empresa no paga lo que empieza no a quebrar pero ya tiene problemas económicos entonces en 1915 él decide irse a Inglaterra a conseguir más dinero para hacer mil de todos pero se subió un barco que se llamaba Lusitania un barco que se llama Lusitania y los diarios los alemanes llegando y se murió Pearson y al morir Pearson en Lusitania pues esta empresa queda así como más allá o sea ya no hay un líder y sigue viva sigue viva en los años 20 y todos los años 30 o sea que aparece un personaje que ahorita la van a ver el rey ballena que es consultor de ellos que hace algunos arreglos y se queda y forma una empresa para comprar esas tierras que están ahí para comprar y todo ese ferrocarril que está aquí que viene por aquí así ahorita es HP esta parte esa pasa a nombre de ferrocarril que es nacional de México esta es una historia muy interesante hay que escarbar un poquito más para conocer todo lo que es incluso porque aparte de que eso trabaja en Barcelona ahí en donde está el puntito de Chihuahua nada más para ubicarme mejor de la ciudad de Chihuahua en donde está ahí voy a explicarle bueno como está aquí aquí está la ciudad de Chihuahua esta es la que sí y lo que sale aquí a Santisabel lo que es San Andrés llega a Agustillos este folleto al final tiene una imagen bien bonita de la hacienda de Agustillos hay una estación aquí el tiempo en San Antonio que ahorita es cócter pero es una de San Antonio de los Arenales San Antonio de los Arenales lo ha decidido hasta la Junta en la Junta porque se juntan dos y luego ya sube por San Isidro no llega a Guerrero y lo sube a Santo Tomás y sube hasta Madera y luego de Madera a las Varas y las Varas a Baja a se llama a Mata Ortiz que es ahorita a Kirsson y luego a Casaslandes y a los San Juanes ok gracias esta vía todavía está viva por un poquito ahí está ese es el agrobar ¿va? no hay el licitado pero realmente lo que genera este señor es el impacto económico después de aquí supercelulosa de Chihuahua como este bosque era tan grande de los mejores de México entonces sugería porque no hacemos una planta de celulosa y se lo iba a ir a hacer ese superproyecto y traer el gran natural desde Monterrey hasta Náhuatl que es el supermisionario que es sí anotando hay otro licenario siguiente entonces impactamos todo en los restos de Chihuahua hasta hoy siguiente aquí me ha faltado encontrar que quien fue el genio que se le ocurrió esta idea pero que lo aprobó fue por fin o día y el ingeniero fue Petronima fue crear agrícola de fuerza eléctrica del Conscious que la construcción fue la Juárez que llegara en compra básicamente una cosa que si hubiera existido la CFE sería inimaginable porque estaba prohibido a los privados hacer electricidad pero en aquel tiempo contaron si usted la CFE y era un geste normal entonces llegó a empresario y dice hay una necesidad muy grande en la base de electricidad estaban trabajando con carbón las máquinas y también en Parra había muchas minas muy ricas trabajando con carbón y con otros medios hay muchas clavos en aquel tiempo y en aquel tiempo la tecnología más avanzada se acababa de inventar se acababa acababa de inventar hace 5 o 6 años por TEC y había puesto un generador gigante en el Niaga para dar la electricidad en Nueva York entonces dice oye ¿por qué no podemos hacer algo en México? entonces la tecnología llegó así como de volar el gobierno en vez de decir no quiero franco del gobierno como estábamos entonces se construyó una sección generadora eléctrica en el Caxa Puebla para generar electricidad para la ciudad de México pero antes se creó otra planta generadora en Patrocín y entonces los mismos empresarios de Caxa Puebla dicen hay un lugar donde hay mucha riqueza y se pueden explorar y encuentran que el río Conchos que es un fabuloso río se cortaba en un lugar pegadito y era la famosa boquilla aquí tapamos la boquilla entonces tapan ahí aquí el puente y se hace un gran valor como el dinero venía del Canadá y la empresa estaba fundada en Canadá le llaman Lapo Toronto toda la gente que algunos le llaman Lapo Toronto 1904 se empieza por la tierra 1906 se cae la empresa y la construcción de la boquilla en 1916 ahí nace la historia del caldo de oso ¿cómo? ahí nace la historia del caldo de oso el caldo odioso odioso y de los pensadores del desierto el tema el tema de aquí es que esa como no haya prohibición de reforma en la que se está en el tiempo se hace para la boquilla se crea el agua colina y hasta 1927 y después de la revolución se crea una comisión nacional de irrigación era una iniciativa del gobierno para generar riqueza y que ahora se van a convertir esas presas que son eléctricas en agrícolas entonces cuando se creó todo un comité una energía muy grande y después en 5 años fue fundada Delicias el distrito de 05 y hasta ahorita eso mantiene la vida delicia y límites conchos etc pero el visionario de la idea no lo encuentra acá y realmente fue un motor de la electricidad y luego agrícola la electricidad se acabó con el tiempo ya cuando la cefela agarró ahorita lo quieren volver a la electricidad pero agrícola se quedó siguiente nos viene la revolución y aquí tenemos imágenes por llevar los revolucionarios importantes chihuahuenses el oro lea de la chíniva de los pioneros Abraham González también Pancho Villa que viene Guerrero Pascual Rostro los iniciadores detonadores los más notados después de la revolución mexicana económicamente pues ahí se paran muchas cosas se paran las inversiones mineras se paran las inversiones ganaderas que es lo que había lo que no se paró fue la buquía ese señor Jaram por alguna razón y realmente económicamente pues no fue así como la gran concesión pero fue una caída fuerte en la revolución sabemos de acuerdo con los sillares muchas cosas pero económicamente abajo y como una anécdota ahora que hablaban los políticos en campaña decían siempre México no puede estar peor este país no puede estar peor ¿cuántos políticos dijeron eso? todos todos y Chihuahua no puede estar peor no ya entonces dije espérate ¿cuándo pudo estar peor? entonces puse a analizar cuál es el año peor de Chihuahua ya que ahora que estoy de acuerdo que en 1918 fue el año peor de Chihuahua ¿por qué el año de 1918? es porque ya la revolución era un roburgo entre carnesistas contra guillistas el gobernador era murguía y Villa estaba matando gente por aquí por los carnesistas también entonces se decide hacer un cerco a la ciudad de Chihuahua y se hace un cerco de alambre de Chihuahua con unas puertas se cerraba en la noche había que cuidar de las puertas para que no entrara nadie de fuera y entonces se viene la peste ¿cómo se llama? Maestro es lo que era la influencia española en 1918 se declara la influencia española que en ese mismo año entra a México por eso del 18 al 20 fue la peor época que México ha vivido esa esa fiebre le costó a nuestro país cerca de 750 mil personas que murieron a raíz de la fiebre española o del 18 al 20 18 al 20 yo no puedo decir el del año para orden de la economía de Chihuahua por las muertes por los enfermos por las guerras porque no haya humo para nada aparte no había antibiótico decía mi mamá que muchos los encarraban por eso no había así sí pasaban la carreta por la calle y me cogían los que tiraban los chazas yo se quedaba de hacer la boca yo no estaba muerto porque me los tiraban los políticos le digan algo porque ya que vean que México está mal en el mundo le ganan yo llegué a saber que en esta época hasta los niños se los comían no 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 si se dio la madre decía que los molejulitos decían toles o sea por decir a toles que la madre